El diseño de un producto parte de una idea, parte de un área llamada marketing, de una investigación de mercado. Prácticamente en la vida real, cuando nosotros tenemos necesidad de algo, esa idea, esa necesidad puede ser captada por una empresa. La empresa lo que hace es diseñar en base a las características, a las necesidades que un cliente tiene en mente. Por eso es importante captar una idea, una idea de un nuevo producto o la modificación de un producto ya existente. Es en ese paso, en esa secuencia se da todo este proceso. A esa área que se encarga de hacer realidad o tangible ese producto, se llama diseño del producto. Ahora vamos a mencionar un aspecto importante, una actividad importante dentro de lo que es el diseño del producto. Se llama el diseño industrial, el bosquejo, las características, cómo se plasma, cómo se conceptualiza, todo lo que se ha aprendido basado en el marketing, en el estudio de mercado. Cuando se va a diseñar un producto, un área importante, como acabo de decir, es el diseño industrial. El diseño industrial es tan importante que determina la compra de un producto muchas veces, porque tiene que ver normalmente con la funcionalidad o la parte exterior de un producto. Ejemplo, cuando se va a comprar un celular, ¿en qué se fija un usuario final, un comprador? En el tamaño, en el peso, en características de rendimiento, si es ergonómico, o sea, si lo puede agarrar fácilmente, si es durable, de qué material está hecho, la finura del acabado. Todas estas características que acabo de mencionar definen una compra. ¿Cuál es el área o actividad? El diseño industrial. Qué importante que es considerar que en esta área se definen esa funcionalidad y esas características que el usuario compra por ese motivo. Bien, vamos a continuar. Bueno, ¿y quién diseña y desarrolla? Cuando hacemos un diseño de un producto, hay muchas áreas que entran en juego. Todas en realidad trabajan para el desarrollo de un producto. Pero hay tres áreas de las que vamos a hablar que destacan en su actuación, que son marketing, diseño propiamente dicho y manufactura. Vamos a hablar de cada una, pero en general, hablemos. Marketing es primero. Se toman las ideas. Diseño, se conceptualizan esas ideas. Y en manufactura, se produce el producto basado en ese diseño. ¿Es un proceso de tres pasos? No, es un proceso de siete pasos. Pero estamos tomando las áreas que van a trabajar y en qué orden. Hay que comprender que es todo un proyecto el de desarrollo de un producto. Gracias. El área de marketing es un área que va a ayudarnos, nos va a facilitar, primero, la identificación de oportunidades de nuevos productos. Nos va a permitir definir los segmentos del mercado objetivo. Nos va a ayudar a identificar las necesidades de nuestros clientes. Eso es en el inicio. Posteriormente, al final, después de haber producido el producto, nos va a proveer de establecer un precio objetivo, supervisar el lanzamiento del nuevo producto y promocionar también a este producto. El área de marketing trabaja al comienzo y al final en el desarrollo de un nuevo producto. Realmente, hay que considerar que es un área que actualmente no es que esté de moda, sino que recurrimos a esta área para estar en contacto con el cliente. Ahora, vamos a hablar del área de diseño. ¿En qué nos ayudará el área de diseño? Nos va a permitir definir la forma física del producto. Hablamos de la parte externa, de la funcionalidad, de algo tangible que el usuario va a poder probar. Incluye crear el diseño de ingeniería, la forma mecánica, su funcionalidad dijimos, la parte eléctrica. Vamos a tener que recurrir al área de diseño para ver el programa o software que va a apoyarnos en su funcionalidad. También tenemos ahí incluido el diseño industrial, que ya hablamos hace un momento, que tiene que ver con la parte estética, la parte ergonómica, el uso que haga del usuario que esté en concordancia con la forma o tamaño de cómo se va a usar. Con las interfazes de usuario, lo que va a poder ver la persona. Cuando hablamos de un celular, por ejemplo, es lo que dice el software que va a permitir el funcionamiento del celular. La interfaz es la pantalla o las imágenes que podemos ver o manipular. Y la parte estética de qué material está hecho, cómo está distribuido, cómo lo voy a agarrar o sostener, va a ser resistente. Todo eso nos ayuda a la parte de diseño del producto o propiamente el área de diseño. Bien, hablemos ahora de manufactura. Esta área, ¿qué nos va a proveer? Es responsable del diseño, operación y coordinación del sistema de producción del producto. No olviden que estamos en procesos de manufactura. Nuestra asignatura es procesos de manufactura. Entonces, acá está centrado en el diseño de un producto. Este es el área que se encarga justamente de hacer esto. Se ve, se coordina la cadena de suministro. Desde que se compran los materiales hasta que el producto termina elaborado y va a ser distribuido. No olviden que hablar de suministro es desde la compra de materiales hasta la distribución del producto. Prácticamente la manufactura, el área de manufactura, abarca prácticamente el marketing, el diseño, ¿no es cierto? Pero esa es otra área, porque trabajan en conjunto. El área comercial, el área de contabilidad, el área de personal, todos trabajan aquí. Pero centrándonos en producción, el área de manufactura se encarga de definir el proceso de producción. Los materiales, el costo para la producción, ¿no? Es otra área que se va a encargar de la parte productiva, el proceso de producción, el tipo de proceso que se va a utilizar para el producto. Esto es una forma general de hablar, ¿no? Pero engloba para cualquier tipo de producto. Engloba lo que es un servicio. Bien, hasta aquí la parte de manufactura, producción.